A ver, a ver, a ver, yo quiero ver a esa gente que fuma marihuana con la mano en alto Mano cabeza, mano cintura, trau, let's go Mano cintura, mano en alguita, trau, let's go Menaya, 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 brau, brau, brau Menea, 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 brau, brau, brau Un, dos, tres, cabeza y brau Pa' frente, pa' frente, pa' frente, pa' frente, brau, brau, brau Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, brau, brau, brau Pa' frente, pa' frente, pa' frente, pa' frente, brau, brau, brau Patras, 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 patras Brau, brau, brau Empuja, brau, empuja, brau Menea, 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 menea Brau, brau, brau Menea, 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 menea Brau, brau, brau Mano cabeza, mano cintura Brau Mano cintura, mano en nalguita Brau Menea, 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 menea Brau, brau, brau Menea, 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 menea Brau, brau, brau A ver, a ver, a ver Yo quiero ver a esa gente que fuma marihuana con la mano en alto Let's go Let's go DJ Gino Mi Oíte pa' que sepa Tú lo sabes DJ Gino Mi 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 Gracias por ver el video.